Amigos de Deportrece.com, un gusto saludarlos desde la cantera universitaria, el conjunto de los Pumas se prepara para enfrentar a Juárez en la jornada número uno de este clausura 2024, y el caso de Gustavo Lema, el entrenador de los Pumas, habló por primera vez en conferencia de prensa previo a este partido, esto fue lo que dijo Gustavo Lema. Por acá Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Héctor del Río Deportrece. Preguntarte, ¿qué tanto sigues en contacto con Antonio Mohamed? Porque pues estuviste 20 años platicando muchas ideas con él y todo, ¿qué tanto sigues en contacto todavía con él? Sigo, sigo en contacto, sigo en contacto, fuimos a comer allá en Buenos Aires, nada, contacto es un amigo, lo del trabajo fue extra, pero es un amigo, éramos amigos antes de trabajar juntos, así que, nada, eso sigue todo igual, así que le vamos a sacar jugo al amigo, me voy a hacer como que le pregunto por la familia, pero no le voy a preguntar de fútbol. Sí, por supuesto, nos complicaron la vida los que estuvieron antes, porque ahora el objetivo obviamente es superar, y como lo que nos habíamos planteado, como seguir dando pasos cortos, seguros, pero hacia un torneo mejor, y bueno, lo que se hizo el torneo pasado fue muy bueno, después cuando estás ahí querés más, pero fue muy bueno, así que sí, sí, está claro que es superar lo que hicimos el torneo pasado. No, te dejó la final para superar, entonces es muy ambicioso, lo sabemos, pero bueno, esos son objetivos a mediano y largo plazo, después en el fútbol hay resultados claves, hay puntos intermedios a los que vos tenés que acceder para llegar ahí, que son el motor, y ahí empiezan los objetivos cortos, obviamente es empezar ganando, y qué haces para empezar ganando, porque ganar quieren ganar todos, entonces bueno, cuántos goles hay que hacer, cuántos goles puedes recibir, todo eso hace un desglose de que terminás ajustando hasta la sesión de entrenamiento, porque si vos tenés que hacer más goles de los que hiciste, vas a tener que trabajar más en definición, o bueno, como de hecho se hizo en mover un poco el tema del objetivo, tenemos un trabajo por delante. Yo quiero que cada tanto juegue mal el chino, así no se lo llevo, pero bueno, nada, son cuestiones lógicas de mercado, y cuando llegue el momento él está muy focalizado en lo que tiene que hacer, y es un profesional extraordinario, sorprende a veces con la edad que tiene, la contracción al trabajo que tiene, la entrega, un día me quedé, no sé, hasta las 8 de la noche, porque me quedé haciendo el torneo pasado, y había una lucecita ahí, me iba, y veo la lucecita, estaba el chino adentro de la tina, lo tenés que empujar para que se vaya del club, es extraordinario, así que bueno, nada, disfrutémoslo, disfrutémoslo que lo tenemos, y después veremos qué pasa. Bueno, estas son las palabras de Gustavo Lema, el técnico de los Pumas, tomando en cuenta la relación que tuvo 20 años con Antonio Mohamed, pues claro, claro que obviamente es muy cercano a este entrenador, y seguramente lo veremos plasmado en la cancha, en este partido, en la jornada 1, ante el equipo de Juárez, hay que recordar que el partido es este domingo, a las 12 del día, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Reportó para Deport 13 Víctor del Río, recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, y recuerden que Deport 13 es la voz de tu pasión.